La Administración Municipal de San Gil, cumpliéndole la comunidad, realizó trabajos de mejoramiento a la vía que comunica con la Avenida Primera. La comunidad de ese sector ya lleva varios meses solicitando la intervención para mejorar la movilidad en este punto, que conecta a la Avenida Primera con Coca-Cola y sus respectivos barrios. Realmente los barrios aledaños que se han venido construyendo en los últimos años sobre este sector, pues han arrojado las aguas lluvias sobre esta vía, principalmente es la que ha venido deteriorándola, levantando pues obviamente toda la capa asfáltica que tenía y también las lluvias fuertes que desde el año 2016 han arreciado y nos han destruido la carrera primera, esta vía hacia la planta de beneficio animal, igualmente la vía José Antonio Galán, entre otras vías que están altamente deterioradas. El valor de la obra fue de aproximadamente 234 millones de pesos, recursos propios de la Administración Municipal. Una obra que tiene 662 metros cuadrados de pavimento rígido, al igual que 198 metros lineales de andén y de cunetas y esperamos nosotros posteriormente con otros recursos seguir avanzando hacia el punto Coca-Cola y salir a la vía nacional. Esta obra pues obviamente va a mejorar la movilidad de la carrera primera de este sector, va a mejorar la calidad de vida de los habitantes, esta es una zona pues bastante comercial y residencial y creo que atendemos parte de esa necesidad que tenía la comunidad y esperamos que esta obra se conserve, que la cuiden, tener pues despejadas las cunetas, pedirle a la comunidad no siga arrojando bolsas de basura o algún otro elemento que pueda obstaculizar cunetas y desbordar las, digamos, los caudales cuando llueve. Entonces, repito, es una obra cuyo, pueden ustedes ver, cuyo espesor es de 23 centímetros para una de las placas y también una pulgada que tiene las varillas que se le han instalado, esto para soportar, pues, vehículos de una capacidad superior a 15 toneladas. Así que, esta obra esperemos la cuiden, esperamos en 15 días ya tener, digamos, las placas en un 100%.